Con muestras de inconformidad, de reclamo, de angustia y de dolor, familiares y amigos de personas asesinadas y desaparecidas en Tecate marcharon este martes para exigir justicia, para que se esclarezca el homicidio, para que los culpables sean encarcelados o para que el cuerpo sea encontrado. Alrededor de 70 personas marcharon con pancartas, con las imágenes de quienes ya no regresaron a casa, con el nudo en la garganta por la falta de respuestas de las autoridades. Ahí protestaron por Miguel Ángel Topete, asesinado en un restaurante de comida rápida en el mes de abril. Hasta el momento, señala su madre, no ha habido avances en la investigación. El contingente partió a pie y en vehículo desde el monumento a la madre hasta la presidencia municipal. Avanzaron por Avenida Juárez para recordar y honrar a aquellos que fueron callados, como Sergio Lira Acosta, a quien asesinaron en julio del 2017. Hasta el momento tampoco hay responsables. Mi hermano Sergio Alfonso Lira Acosta, un abogado que fue asesinado el 16 de julio del 2017. Ninguna, absolutamente ninguna. De hecho, estuvo muy turbio el caso. En aquel tiempo, no sé si siga todavía, el oficial Cobos, encargado de homicidios, nos retuvo el cuerpo de mi hermano por cinco días, no nos los quería entregar. Sin embargo, a tres años de su asesinato, no se ha resuelto absolutamente nada. Ni siquiera un indicio de que están siguiendo las investigaciones. Ni uno más reclamaban para exigirse frene a esta ola de violencia que le ha pegado a Tecate como nunca antes en la historia. Quieren tiempo que se ponga tanto a trabajar. Mi hermano era un muchacho inocente que no merecía lo que le hicieron. Que si él hubiese sido una mala persona, uno entendería, pero no fue una mala persona. Era muy trabajador, era muy buena persona, muy amable, cariñoso, cuidaba a su mamá. Se exigió justicia también para José Antonio Martínez, un empleado del ayuntamiento quien fuera asesinado en febrero en la avenida Hidalgo. Yo pido justicia para mi hijo José Antonio Martínez Díaz, que cobardemente le quitaron la vida cuando se dirigía al trabajo, enfrente de la iglesia de Guadalupe. Un cobarde le quitó la vida por la espalda. Hace siete meses la fiscalía dice que su caso está en la ciudad de Tijuana y hasta ahí no han resuelto nada. David Mariscal desapareció hace ya un año en Tecate. Sus familiares y amigos solo quieren que les digan dónde lo dejaron para poder enterrarlo como lo merecen. Pues yo pido la verdad a las personas que se lo llevaron o la persona que lo secuestró o se lo llevó de aquí que me lo regrese o que nos diga ya que se llevan nuestros seres queridos que nos diga de perdida dónde los dejan para poder darles tanta sepultura. La protesta terminó en la presidencia municipal en donde los manifestantes lanzaron consignas a las autoridades porque aseguran ya no soportan vivir entre tanta inseguridad. Para California Medios con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.